A mi madre va este canto Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde Que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Madrecita de mi vida Que me des tu bendición Madrecita de mi vida 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 Madrecita de mi vida